Echale un bombero a eso, güey No llueve, por favor, estoy diciendo THD, LNS, en la casa Baby, ya no sé ¿Qué quieres? Si dices que me prefieres, pero lo eliges a él Y me duele Es que, baby, ya no sé ¿Qué quieres? Si dices que me prefieres, pero lo eliges a él Y me duele, y me duele Esa puta goza de mí florece al aire libre Y hola, libertad, como un colibrí Todavía tengo el problema, brilla, grita, sí Entro al parí de happy mood, looks from dos bitches Ya no quiero bitches, ahora le metemos al business Nos quedamos en el VIP, you know, baby Tachete en la pista flexing, ma de instant pedro stream 5587 My girl, no digas que no te avisé Al pasado no pienso volver Me duele, me duele dejarte, pero fue Fuck you y buena suerte Y ojalá volverte y ojalá volverte a ver Baby, ya no sé ¿Qué quieres? Si dices que me prefieres, pero lo eliges a él Y me duele Es que, baby, ya no sé ¿Qué quieres? Si dices que me prefieres, pero lo eliges a él Y me duele, y me duele Y me duele, y me duele, y me duele